Ciara Barcelona, Hispanoamérica, viven con Ciara Hola, hola mi gente linda, estamos aquí, desde la ciudad de New Jersey Para toda la gente bonita, día a día creciendo, con una gran familia Popular Studios Y gran familia que está apoyando este programa y todos los programas que vienen por ahí Tú eres marinera, nomás por lo que veo Bueno amigos, bienvenidos una vez más a su programa Ven con Ciara Vacilar Muy contenta y feliz de cada programa Hoy un invitado especial, tenemos a un joven talento Él es campeón de marinera, director, fundador y profesor de esta escuela de danza ¿Qué mejor que él? Nos explico un poquito Bienvenido Luis y Drogo, aquí al programa Ven con Ciara Vacilar Bienvenido Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Ciara Un agradecimiento especial por esta invitación a tu programa Y pues sí, soy profesor y director de mi propia escuela Que lleva por nombre, mi nombre, Luis y Drogo Cuéntanos un poquitito Estás aquí en la ciudad de New Jersey por algo especial Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Llegaste aquí a la ciudad de New Jersey, bueno él es peruano Hace cuatro años está aquí en los Estados Unidos Él vive en la ciudad de Connecticut, ahí tiene su academia Pero algo muy especial lo trae a nuestra ciudad de New Jersey Cuéntanos un poquitito Sí, bueno, hola a todos, mi nombre es Luis y Drogo Como ya lo había mencionado El día de hoy estamos acá con Ciara Porque queremos hacerle una invitación especial a todo el público No tan solo peruano, sino de otros países Porque ahora, hoy en día, esto de la danza Y en especial la marinera Se ha difundido a nivel nacional e internacional Y mundial, porque ahora no tan solo en Estados Unidos lo difundimos Sino en otros países Llegas a dar clases, ya tienes el local donde podamos Las personas que nos gustan Estamos acá para invitarlos especialmente porque estamos realizando un proyecto En el cual vamos a tratar de difundir lo que es el arte y la danza Aquí en New Jersey, entonces estamos con este proyecto Y estamos aquí para invitar a todos a que puedan asistir a ello ¿Es un número de teléfono para poder llamarte? Mi número telefónico es el 475-2141-345 Cualquier información podemos darle referencias en ese número ¿Ya tienes un local? ¿Estás todavía trabajando? Sí, ya tenemos un establecimiento Solamente estamos coordinando algunos pequeños detalles ¿A qué le esperamos? Vamos a ver si te parece Después nos informas y nos vamos a informar a la gente linda Donde pueden ubicarte para aprender 11 años, 11 años de edad Y el amor por la marinera atraviesa tu corazón y sobre todo tus pies Que es la magia de la marinera en los pies ¿Cómo empiezas tu arte y la pasión por la marinera? Bueno, en realidad yo empiezo a bailar desde los 9 años Y a empezar como profesor desde los 11 Desde los 11 años yo empezaba a dar mis primeras clases Y lo empecé a dar con gente adulta ¿A los 11 años? A los 11 años Cuando, bueno, en realidad yo soy de Chiclayo En un distrito llamado Cayaltín Que pertenece a la provincia de Chiclayo y la provincia de La Mayeque Entonces desde los 11 años como me vengo repitiendo Vengo dando las clases y desde ahí hasta el día de hoy Sigo continuando con la difusión en lo que es la marinera y las danzas Bueno, has ganado varios premios El hecho de que eres un campeón Vamos a recorrer un poquito todas esas ¿Qué es el premio que has ganado? Eso es precioso, qué lindo Cuéntanos un poco Bueno, en realidad vengo campeonando Se podría decir hace muchos años Tengo muchos campeonatos que van dentro de mi récord como bailarín Y profesor también porque en Chiclayo existen también las competencias Y los concursos de danzas folclóricas Y también he llegado a estar presente en esos eventos En lo último que he llegado a campeonar Ha sido en el primer concurso filial New York 2018 ¡Felicidades! Gracias, que realizó el presidente Bruno Díaz Un concurso con mano del Club Libertad de Trujillo Entonces, en el cual pude campeonar Obteniendo el primer puesto en la categoría adulto Y otro de los campeonatos, se podría decir, prestigiosos Que hay aquí en Estados Unidos También es este Que es el primer concurso norteamericano Creo que es uno de los concursos No mucho ni menos importante, ¿no? Pero uno de los grandes campeonatos que se han hecho aquí en Estados Unidos En Virginia, exactamente Sí, se realizó en Virginia La cual igualmente obtuvimos el primer puesto Obtuve el primer puesto en la categoría adulto Acá dice Canadá, Estados Unidos, México Sí, porque tuvieron participantes de esos países Y vinieron también bailarines de otros países Como de Italia, Canadá, México, Estados Unidos, Perú ¿Cómo tú, como profesor, que me imagino que enseñas a niños ¿Desde qué edad más o menos los niños van contigo? Bueno, los niños que empiezo a dar clases Empiezan más o menos desde los tres añitos hacia arriba No tengo exactamente un tope de personas o de edades Para poder realizar este tipo de clases ¿Cómo te sientes tú cuando uno de tus alumnos gana un galardón? ¿Qué es lo que siente tu corredor en ese momento? Wow, es una adrenalina que se siente al máximo Porque el que está ahí bailando no es tu alumno, eres tú Como profesor, al menos uno se siente como que todas las energías Todos los sentimientos encontrados Y ver a tu pupilo, como se dice Sobre todo tu trabajo Es verdad, porque a veces uno dice Wow, he sudado tanto, he trabajado tanto Y pues cuando hay la recompensa y sale el fruto de todo ese trabajo Como que te sientes satisfecho A todo el sacrificio que viene detrás Y pues te sientes agradecido a la sonrisa de ellos Porque ellos, los niños, también demuestran mucha satisfacción Y levantan mucha la autoestima O sea, aprenden más valores y todo eso Qué lindo ¿Y cuál es tu sueño? ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, uno de los sueños más grandes es seguir difundiendo lo que es el arte La danza Y en especial lo que es la marinera Y danzas tradicionales de Perú Aquí en Estados Unidos, ¿no? Y ser reconocido a nivel internacional Bueno, a nivel mundial, sí ¿Por qué no? Wow, qué lindo De verdad, muy contenta Especialmente agradecer a Liz Carvajal Que gracias a ella, pues, te tenemos aquí De verdad, muy contenta Un aplauso para Liz Carvajal Tú vives en Conérico y venir hasta aquí, transportarte ¿Te sentís un poco difícil? Bueno, en realidad sí, un poquito, un poquito Pero en realidad que cuando uno quiere realizar muchas cosas Sueños y proyectos Pues creo que eso es lo de menos Vivo en la ciudad de Stanford, en el estado de Conérico Tengo allá lo que es mi academia Se encuentra allá, la central Y pues ahora tratamos de este proyecto Tratar de sacar una sucursal de mi academia Aquí en New Jersey Muy interesante, muy interesante ¿Cuál sería tu mensaje? Para, especialmente para la juventud Siempre me aboco a la niñez A la juventud En mantener nuestra cultura Y sobre todo difundir el arte peruano A través de loba Especialmente la marinera ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, para aquella gente que está en la marinera Seguir difundiéndola, ¿no? Porque no tan solo es marinera Hay muchas danzas que representa el Perú Y quizás muchas personas peruanas No sabemos que existen esas danzas Entonces es bueno seguir Porque nos ayuda a muchas cosas Entre ellas son valores Entre ellas está la amistad Porque en los pequeños grupos Es donde empiezas a conocerte A socializarte con los niños Con los padres Y es ahí donde te conoces Y a las finales Como que te familiarizas con ellos Que dices Wow, no pensé conocerte Aquí en este pequeño grupo Y sentirte parte de mi familia, ¿no? Es lindo Bueno, yo te agradezco El que estés aquí Para nosotros es un honor Para la familia de Popular Studios Ya las producciones Y todo el equipo Es un honor tenerte aquí Esperamos pues nuevamente Estas puertas están abiertas para ti Para todo el talento peruano El talento latino Así que muchísimas gracias Y siempre me despido Con un apretón de manos Un abrazo Que Dios te bendiga Y como siempre digo Arriba Perú Perú Jajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!